El Parlamento Europeo declaró este miércoles a Rusia como un estado promotor de terrorismo a la vista de sus ataques deliberados y atrocidades contra la población ucraniana. También reclamó a la Unión Europea un nuevo marco jurídico para clasificar a estos estados y restringir las relaciones del bloque comunitario con dichos países. Lo único negociable ahora, dijo, es el pago de reparaciones de guerra de Rusia a Ucrania. En paralelo, creen los eurodiputados, el Grupo Wagner y otros grupos armados, malicias o agentes subsidiarios financiados por Rusia deberían ser incluidos en la lista europea de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas.